Hola, esta es una reseña para hablar de la película Venganza con Liam Neeson, dirigida por Hans Peter Moland. Bueno, ¿de qué se trata Venganza? Esta es una película en la cual Liam Neeson trabaja como de barredor de nieve en el estado de Colorado, donde precisamente cae mucha nieve y resulta que el hijo de Liam Neeson de pronto se ve envuelto con una especie de vendetta entre narcotraficantes y lo matan. Entonces Liam Neeson empieza a averiguar quién fue el que mató al hijo y entonces se da cuenta que es un narcotraficante de la ciudad donde trabaja Liam Neeson. Entonces empieza una especie de vendetta, él, contra los asesinos de su hijo. Esta película tiene algo muy particular y no voy a hacer, no estoy haciendo aquí un spoiler y es que la película pues es una película de violencia, obviamente, de bala, de puños, todo esto, pero tiene un elemento adicional y es que tiene mucho humor negro. O sea, la película, si bien es cierto, tiene mucha acción, pues con Liam Neeson ahí dándole patada a todo el mundo, disparando, se ve envuelto también en una especie de guerra entre narcotraficantes. La película también tiene un humor negro, yo no diría humor como tal sino un humor negro porque pues se burlan de cosas que a uno le parecerían sórdidas o que a uno le parecerían grotescas, ¿no es cierto? Otra cosa es que usted se ría. Entonces la película tiene como esa combinación un poco de acción de muchas películas que ha hecho Liam Neeson, pero también tiene el ingrediente del humor. O tratan de incluir este ingrediente dentro de la película. Otra cosa es si uno se ría o no. La película termina siendo entretenida, pero pues termina siendo una película de vindicta, de venganza, una película que incluso la hemos visto con Liam Neeson, pero ya no con un hijo sino con una hija que la secuestran en Europa, ¿no? Toda esta saga de las películas donde secuestran a la hija de Liam Neeson. Esta es una cinta que tiene este ingrediente adicional, pero pues uno podría decir, bueno, pero ¿será que sí causa risa? ¿Cómo matan a una persona? ¿Cómo la mutilan? ¿Cómo le hacen esto o lo otro? Pues uno dice, ¿cómo así? ¿Por qué se burlan de esto? A uno le parecería como el estilo un poco como de Quentin Tarantino, pero mucho más osado, digamos. Entonces esta película a mí me parece que se merece por ahí un 3-7. Es una película aceptable, es una película entretenida, es una película de acción, es una película que tiene una trama no tan simple como que Liam Neeson va a ir a buscar a todos para matarlos, sino que también está envueltos diferentes bandas como de maleantes. Entonces él se aprovecha un poco como de esa trifulca. El elemento del humor, el elemento como que tratan de que el espectador como que se sienta, de pronto le cause hilaridad a lo que está viendo en la pantalla o le parezca grotesco burlarse de algo por lo cual uno debería burlarse. Entonces yo le pondría un 3-7 esta película. Es una película dos puntos más que aceptable. Le pondría 3-5 de aceptable porque logré entretener y dos puntos adicionales por el tema este del nuevo género de películas que hay en Hollywood. Ahora hay un nuevo género de películas que no son todo comedia o no son todo drama. Aquí mezclan dos géneros, un poco como el género de la acción y el género también del humor, yo diría del humor pesado o de lo que podríamos llamar el humor grotesco con Liam Neeson, venganza con Liam Neeson. Yo pienso que hay personas que no se ríen en toda la película. Por ejemplo, a mí me soltaron una o dos carcajadas, hay gente que se la pasa riendo toda la película. Tuve por ahí un vecino en la sala cuando estaba viendo la película y se rió toda la película. Yo no. A mí me causó risa dos cositas. Hubo gente que no se rió en toda la película. Que la película le parece un poco sordia y como ponerse a burlarse de ciertas cosas como que no. Pero eso lo van a ver. Obviamente dentro de la cinta, y no estoy haciendo un spoiler, este es como una nueva propuesta en Hollywood sobre las películas que no tienen un género definido. Que son dramas con toques de comedia o comedias con toques dramáticos. Aquí es un género como de acción, pero con un toque humorístico como de humor negro. Bueno, muchas gracias por ver este video. Visiten mi página de FBG Cine, FBG Cine y suscríbanse a este canal. Que pasen un feliz día.